Mientras tanto, en el estudio y a puertas cerradas se reunieron el presidente Gustavo Petro y la fiscal Marta Mancera. Lo que han dicho el exfiscal Barbosa y la fiscalía institucionalmente sobre el supuesto plan del presidente Petro para interferir en el proceso de su cuestionado hijo Nicolás Petro. El presidente Gustavo Petro habló hace un momento telefónicamente conmigo y me dijo que la reunión había tardado 10 minutos y que el tema principal fue la seguridad de la señora Mancera una vez se retirara de la fiscalía. El reporte coronel. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Este es el reporte coronel de hoy. Lo que les voy a contar está publicado con todos sus detalles en la revista Cambio. La mayoría de los colombianos nos imaginábamos que la relación entre la fiscal encargada Marta Mancera y el presidente de la República, Gustavo Petro, no podía ser peor. Petro ha publicado numerosos trinos, ustedes lo recuerdan, preguntándose por los cuestionamientos públicos a la vicefiscal de Francisco Barbosa y la ahora fiscal general Marta Mancera por el presunto encubrimiento del director del CTI de la Fiscalía en Buenaventura sobre quien pesan cuestionamientos por sus supuestas relaciones con narcotraficantes, contrabandistas y traficantes de armas. Aquí mismo se hizo la primera revelación del asunto y varias de las posteriores. La urgencia de muchas personas y del propio gobierno para que la Corte Suprema de Justicia escogiera con prontitud a la nueva fiscal estaba basada en la inconveniencia de mantener al frente del ente investigador a una persona seriamente cuestionada como la doctora Mancera. Pero antes de eso, incluso, la pugnacidad de los mensajes de Francisco Barbosa y las respuestas encendidas de Gustavo Petro señalando directamente a Marta Mancera no dan para té con galletas. Sin embargo, ocurrió. Fue el miércoles de la semana pasada, 6 de marzo de 2024, un día antes de la votación que todo el mundo esperaba que destronaría a la favorita Amelia Pérez como resultado de los trinos roceros, torpes e intemperantes de su esposo Gregorio Vieda. Horas antes de que Luz Adriana Camargo se convirtiera en la favorita para ser la nueva fiscal general de la nación, se sentaron a hablar el presidente Petro y la fiscal encargada Mancera. El escenario fue la casa del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien le confirmó la celebración del silencioso encuentro al reporte. El ministro me dijo que la iniciativa fue del vicefiscal encargado Hernando Toro, quien días antes lo visitó en su despacho del ministerio y le dijo que si creía posible organizar un discreto encuentro entre el presidente y la fiscal encargada. Osuna llevó el mensaje al jefe del Estado y siempre dentro del mayor sigilo acordaron que el encuentro se diera en la casa del ministro de Justicia. El miércoles de la semana pasada, un poco después de las 7 de la noche, llegaron hasta el apartamento del ministro Osuna, la fiscal encargada Marta Mancera y el vicefiscal Hernando Toro. La calle de ese exclusivo sector de Bogotá que habita el ministro se llenó de camionetas blindadas porque, imagínense, coincidieron las dos escoltas más grandes del país, la del presidente de la República y la de la fiscal general. Los vecinos vieron llegar en la caravana presidencial al mandatario con su mano derecha, Laura Sarabi. El ministro Osuna y su esposo, Mauricio Arroyave, recibieron a los distinguidos visitantes. Después de los saludos de rigor, la reunión se dividió en dos. En la sala se quedaron los anfitriones con el vicefiscal Hernando Toro y la jefa de gabinete, Laura Sarabi, quien, dicho sea de paso, viene siendo procesada por la fiscalía que a la fecha encabezan Mancera y Toro. En fin. Mientras tanto, en el estudio y a puertas cerradas se reunieron el presidente Gustavo Petro y la fiscal Marta Mancera. Solo ellos dos saben con absoluta certeza lo que se habló, pero están entregando a esta hora versiones que no son iguales. El presidente Gustavo Petro habló hace un momento telefónicamente conmigo y me dijo que la reunión había tardado 10 minutos y que el tema principal fue la seguridad de la señora Mancera una vez se retirara de la fiscalía. También me dijo el presidente Petro que, perdónenme un segundo, reviso mis notas para que no olvide los detalles, que la seguridad era lo que más le preocupaba a ella, lo cual me parece un poco extraño porque existe un decreto que garantiza la seguridad de manera vitalicia para los exfiscales generales de la nación. Mancera y Petro sostienen ambos que no hablaron de la elección de la nueva fiscal. El presidente me dijo que la fiscal Mancera le señaló que prefería que la elección fuera pronta porque ha pasado unos últimos días muy difíciles. También me dijo el presidente que no habló de la renuncia de Amelia Pérez en esa reunión, que esa renuncia, abro comillas, no fue consultada conmigo ni trabajada conmigo, cierra comillas. Entonces, acepta el presidente, en cambio, que se enteró un día antes de la renuncia. La noche anterior a la renuncia se enteró por una persona que prefiere no citar, que él no pidió la renuncia, que no ha estado involucrado en nada de eso y que además jamás llamó a ninguno de los magistrados para pedir el voto por un aspirante o el veto por otro aspirante. Que eso fue lo que dijo el presidente. Mientras tanto, la vicefiscal asegura que la reunión tuvo como punto principal el proceso de la paz total y la suspensión de unas órdenes de captura y que no le da importancia al hecho de que Laura Sarabia, una persona que está siendo investigada por la misma fiscalía, estuviera reunida socialmente con la fiscal general de Colombia encargada y con el vicefiscal encargado. Bueno, ella dice que eso no tiene importancia y que el presidente es el presidente, esté donde esté. Miremos lo que dijo. Bueno, la primera pregunta, señores, las reuniones, sea el lugar donde sea, el presidente no ha de ser presidente. Primer punto. Puede uno reunirse en cualquier parte y es con la figura del presidente de la República. Primero. Segundo, la reunión fue el presidente y la suscrita solos, sin nadie más, porque obviamente tenía que ver con temas eminentemente de lo que estamos hoy hablando sobre el tema del proceso de paz, sobre todo en aquellas que se solicitaron unas órdenes de, se solicitaron la suspensión de unas órdenes de captura. Sobre ese tema es que se está trabajando en el entendimiento que la Corte Constitucional habla dentro de su comunicado que deben de ser justificadas, soportadas y con suficiencia de los motivos por los cuales se tiene que suspender. Primer punto. Por supuesto que la reunión fue el presidente y la suscrita. El sitio donde haya sido la reunión no deja de ser una reunión de Estado. Porque finalmente fue en Colombia, fue en el territorio colombiano y fue en la ciudad de Bogotá. Entonces, frente a ese tema, los temas tratados siempre giraron en torno a las labores y funciones de la Fiscalía General de la Nación. Pero no para decir quién o quiénes son las personas que pueden estar comprometidas en un hecho delictivo, porque entenderán que la Fiscalía General de la Nación, en el cumplimiento de su artículo 250, lo hace sobre la base de las investigaciones con los policías judiciales, los fiscales autónomos independientes que toman las decisiones que el derecho corresponda y sus resultados se le entregan a los colombianos o a la ciudadanía una vez se den los mismos. ¿Cómo lo hicimos en el día de hoy? Nunca anunciamos que se había iniciado una investigación en contra de una estructura de contrabando, pero hoy le estamos diciendo a los colombianos que efectivamente logramos hacer esta judicialización en seis meses, que es otro de los puntos que quisiera que lo rescatáramos. Hoy la Fiscalía y la Policía Judicial no se demoran tanto para poder judicializar a las personas si se tiene la suficiencia de la información y por supuesto desde inteligencia, desde la actividad investigativa. Entonces, estos son temas de los cuales se seguirán cumpliendo en el marco de la Constitución, y seguramente la nueva Fiscalía General de la Nación lo hará en muchas oportunidades de conversar con el mandatario, igual que lo hacemos cualquier institución, porque él es, por supuesto, el que lidera el Estado colombiano. Bueno, bueno, sea como sea, la reunión es de muy difícil presentación. Por lo que venía diciendo el presidente sobre la doctora Barbosa, lo que han dicho el exfiscal Barbosa y la Fiscalía institucionalmente sobre el supuesto plan del presidente Petro para interferir en el proceso de su cuestionado hijo Nicolás Petro, quien supuestamente recibió financiación non santa y no declarada para la elección presidencial de su papá. Plata con la que se quedó, pues al menos en parte. Tercero, la llamativa coincidencia de la celebración de ese encuentro secreto por fuera de Palacio y de la Fiscalía, justo en vísperas de la votación de la Corte Suprema de Justicia, que convirtió en favorita a la hoy fiscal elegida Marta Mancera. La revelación es de la periodista Silvia Char. La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia